Buenos días amigos de Parajes Negromantes, me encuentro en Atoyat. Como sabemos el día de hoy se va a llevar a cabo un mercadito artesanal en este lugar, por lo cual decidí venir a conocerlo. Como sabemos, Atoyat es el destino de muchas personas por sus atractivos naturales, principalmente la cascada, por lo cual surge esta idea de crear aquí, en el corredor de la antigua estación de Atoyat, un mercadito artesanal. Gracias al señor Eric Enciso y al grupo de voluntarios de Atoyat, es posible llevar a cabo este evento. En un momento más me voy a dirigir hacia ese lugar para mostrarles los productos que los artesanos de Atoyat y Potrero Nuevo nos ofrecen. Sean bienvenidos, esto es Parajes Negromantes, ponte cómodo, porque en este momento comenzamos. Bueno amigos, pues vamos a acercarnos a los puestos para conocer un poco de los productos que se ofrecen en este mercadito artesanal. Recuerden, venir a darse una vuelta por Atoyat y pues hacerle el gasto a los artesanos que con mucho esfuerzo vinieron a ofrecer sus productos. Como sabemos, esto no es un trabajo fácil, y bueno en un momento más les voy a mostrar los puestos que aquí se encuentran ubicados. Vamos a dar ese rinquito, vamos a inaugurar nuestro mercadito artesanal. Esto mañana, séganme que vamos a hacer, vamos a hacer noticia. ¿Por qué? Porque, si les digo así, esto por primera vez se está viendo aquí en Atoyat. Y vamos a seguir adelante y vamos a luchar por cada uno de nuestros trabajos. Así que, bienvenidos. Y en este momento, ¿verdad?, de una manera muy sencilla, vamos a dar inicio a nuestro momento artesanal. Y creo que hoy nos merecemos un fuerte aplauso. Claro que sí, amigos de Parajes Negromantes. Me encuentro aquí en el corredor de la estación Vieja del Ferrocarril, en Atoyat. Les voy a mostrar un poco de los productos que nuestros artesanos de Atoyat y Potrero Nuevo nos ofrecen. Acá tenemos artesanías. ¡Felicidades! ¡Cállate! ¡Volta! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Para este lado tenemos el área de rompa, vamos a ver qué nos ofrece. ¡Ja, ja, ja! 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 ¡Ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja!